Estas en Emilius VGC, Spark Art versión 80 acaba de aterrizar y ha lanzado el Iris Tracking compatible para Instagram, un tema interesante debido a que justo días atrás publiqué un tutorial que mencionaba esta función. Si estás interesado de conocerlo, aparecerá en estos momentos con su respectivo vídeo. Spark Art también publicó una información con un archivo descargable para aprender rápidamente. Datos interesantes de este ejemplo es que utiliza una textura para el iris y un objeto de oclusión para lograr la ilusión deseada. En estos momentos vamos a arrastrar el Face Tracker hacia el patch. Aún la textura no están posicionadas y se ven flotando en el aire. Por eso vamos a agregar dentro del patch el Eyeball y lo conectaremos. En dicho Eyeball verás todas las conexiones posibles que se pueden utilizar, así como lo hicimos en el tutorial anterior. Ahora vamos a ver los archivos llamados Left Iris y Right Iris. Los seleccionamos y mencionamos sus posiciones. Left Iris se conecta con el Left Iris Position y Right Iris se conecta con su respectivo Right Iris Position. Aquí no termina el trabajo, porque si se dan cuenta, la textura de los ojos no se ven bien justo cuando rotamos la cabeza. Por ello es necesario utilizar el elemento de los archivos llamado rotación. Left Eyeball Rotation y Right Eyeball Rotation. Estos elementos serán conectados con el Left Eyeball Rotation y el Right Eyeball Rotation. Ahora te preguntarás ¿Cómo funciona este efecto? Existe un archivo 3D llamado Face Mesh Occluder. Su material posee una opacidad que está establecida a 1%. Si lo manipulamos veremos el objeto 3D tal como es y allí entenderemos cómo la textura del iris funciona. ¡Vamos a probarlo! Tiene un funcionamiento interesante. Ahora haremos una modificación. Agregaremos nuestra propia imagen. Existen miles de imágenes de buena calidad en internet. Te recomiendo que investigues y por supuesto siempre chequeando el Copyright. Además te recomiendo que tú mismo crees tu propia textura, así será mucho más gratificante y mejor. Usaremos esta imagen como textura y modificaremos el material llamado Iris Material. ¡Vamos a ver cómo nos queda! Esto es solo el inicio porque podemos hacer varias cosas a raíz de esto. Espero que te haya gustado esta pequeña guía. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Bye!